precisamente el Elantra, que hoy nos devela en exclusiva para Autocosmos la sexta generación. Lo evaluaremos punto a punto. Como dato cultural, la palabra Elantra significa organizado, práctico, ambicioso y un poco egoísta. Estamos ante la sexta generación del modelo. Se presentó en el Salón de Los Ángeles a finales del 2015, un salón del segmento C. El diseño es atrevido y las formas están llenas de aristas muy coherentes. La inmensa parrilla trapezoidal nos recuerda a vehículos alemanes. Las dimensiones superan los 4.5 metros de largo, 1.8 metros de ancho y la distancia entre ejes es de 2.7 metros, lo que nos brinda un habitáculo amplio y cómodo en ambas filas de asientos. La potencia es cercana a los 150 caballos, 147 para ser exactos en un rato de 7 velocidades y está colocado transversalmente. La tracción es delantera y la versión tope de gama, que es la que estamos probando, nos da un programa de manejo con tres opciones, normal, eco y sport. Está equipado con frenos ABS y múltiples asistencias como el Lane Departure Warning, el Lane Keep Assist System, el frenador automático que detecta peatones, tiene un detector de punto ciego y cámara de reversa. Cuenta con siete bolsas de aire para proteger no solo al conductor sino a todos los ocupantes. Pues bien amigos de Autocosmos, ahora en la prueba de manejo, que es la parte divertida. Yo lo que quiero recalcar de este Hyundai Elantra es, pueden ustedes escucharlo, lo silencioso que es. No olvide que es un vehículo de este segmento de precio, la caja trabaja muy bien, está muy bien escalonada y además tiene este selector de manejo que tiene tres opciones de manejo. El normal, que es como en el que venimos ahora, el eco y cambios de la caja. El sport nos hace ser mucho más divertido el cambio y el manejo. A mí lo que me gusta mucho es el paquete que nos recibe, la calidad interiores, cero sonidos. Veámoslo, estamos en una de las calles de nuestra querida ciudad que se cambia. El vehículo tiene un, vaya este ensamble que es muy muy bueno. No se nos olvide el segmento de precio al que está este, este coche es competencia. El Elantra es competencia del, del, de este segmento de precio que debe progresivas y crecientes. El trabajo de la suspensión está más enfocado hacia el confort que al manejo deportivo, pero no con ello pretendo decir que sea demasiado suave. El coche siempre tiene uno control sobre él a la hora de manejarlo de manera deportiva. Pues bien amigos, estamos en el interior del Hyundai Elantra de nueva generación. Es un vehículo completamente nuevo y en los interiores son de muy muy buena clase. Tienen un buen soporte. En sí, es un vehículo muy bien equipado. Por ejemplo, tiene este sistema de arranque sin llave y de llave inteligente, que es un transponder que nosotros ponemos en la bolsa y con el simple hecho de acercarnos al vehículo y tocarlo, como reconoce el transponder, se abre y al subirnos solo picamos un botón y el motor está en marcha. Insisto, y lo digo cada vez que puedo, los coreanos están haciendo muy bien su trabajo, están dándole calidad al cliente que es lo que busca y nos llaman.